Ligüel y muchos chicos en su condición no pueden circular por las calles porque para ellos es un territorio lleno de obstáculos. Necesitamos rampas en todos los transportes. Necesitamos rampas en todas las esquinas. Y cuando hay una rampa, no estacionar nuestro auto bloqueando el paso. Por Ligüel y porque el respeto es un derecho de todos. Yo no soy un obstáculo. Yo respeto tu espacio. Igualdad. 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 Igualdad.